Renier Izquierdo reconoce que solo está en televisión por su cara bonita. Chicas, estamos perdiendo plata. Vamos también a hacer una obra de teatro, hablar mal de las personas para poder ganar dinero. Yo, en realidad, quiero también aprovechar este momento para decirles que voy a hacer una obra de teatro. Acompáñenme, por favor, porque si es una buena forma de hacer dinero, yo también quiero hacerme dinero. Bueno, está menospreciando, ojo, que está dañando la imagen de sus compañeras de canal. Si bien es cierto, no son sus amigas, pero son sus compañeras de canal y yo creo que debería tener un poquitito nada más de consideración, por lo menos, en tratar de salvar un poco el trabajo que realizan estas chicas. En este caso, se está refiriendo a Mafia Ríos, a Samantha Gray, a Carolina Jaume. Bueno, Carolina, pues no es de su canal, pero las demás chicas sí. Así que yo no sé a dónde fue el comentario de Renier Izquierdo, o en qué está basado, por qué dice ese tipo de cosas, porque la verdad es que da mucho que desear. Me da mucha pena, ¿no? Porque las chicas como que siento que sí se han preparado, sí son actrices de renombre, y este chico que al parecer quiere sonar en su programa, lo único que está buscando es poder, de alguna forma, pues seguir en ese dime y direte, lanzándole indirecta, y menospreciando sobre todo el trabajo que por años han hecho estas actrices. No sé si ya le habrá respondido Mafia Ríos. Pero bueno, también hablando del Rey de Roma, vamos a ver qué fue lo que dijo respecto al talento que él tiene para hacer farándula. Veamos qué es lo que él dice que tiene. Yo estoy aquí, ¿por qué? Por ser guapo. Venga, enfócame acá, por favor. Porque a la mamá de casa lo que le gusta es ver esto, no eso que está ahí sentado, por favor. Esto es lo que le gusta ver, mamacita, porque hoy voy a volverles a bailar, ustedes, aquí en el aula. Hoy, como invitado, soy el... ...más que los participantes que están ahí sentados por mí. ¡Oh, chicos! ¿De qué estamos hablando? Es un reality, es un reality. Entonces yo simplemente expresé mis molestias con algo que estaba pasando y miren todo lo que he generado. Esto se llama vender, esto se llama generar. Y si no le gusta, lo siento, siga poniendo palomitas y disfrute del show. Bueno, ahí está lo que me refería en el video anterior cuando hablábamos de los pseudo periodistas, de los disque presentadores, que ahora eres medio guapo, eres medio bonito, saliste medio viral y ya te pusieron a dedo sin un casting previo a presentar. Farándula sobre todo. Yo sé que la farándula está menospreciada por muchos y para algunos puede decir, ¡Ay, es fácil ir y sentarse y hablar de los demás sin mirar su propia vida! Pero no es fácil hacer un trabajo impecable a pesar de que estés trabajando hablando de los demás. Hay que tener incluso mucha más responsabilidad para emitir un criterio y un análisis personal. Porque tú no puedes mezclar tus creencias religiosas, ni tu educación o tu crianza, ni tus valores, ni tus principios. No te puedes agarrar de eso para señalar y decir, ¡Ay, que tú no eres decente, que tú eres esto, que tú eres lo otro! No, en eso no se basa el periodismo, en eso no se basa ser presentador de farándula. Se basa en investigar, analizar, crear puntos de vista y de acuerdo a eso también poder hacer un análisis propio y emitir un comentario responsable sin ofender a algún grupo de la sociedad. Lo que René Izquierdo está diciendo, estoy completamente de acuerdo, que diga que está por guapo, sí. Por sexy, sí. Es por todo y por lo único que está en televisión abierta. Y presentando, y ya no siendo chico reality. Depende de él que se prepare, que estudie. No es necesario que vaya a la universidad, pero sí que tome un curso de dicción para que no use las mismas palabras, para que en vez de decir, dejo, use otra palabra. O sea, para suplir sinónimos, antónimos, para que lea un poco y tenga mucho más, creo yo, léxico y de alguna manera no redunde mucho en sus comentarios. En todo caso, pues, ese es el contenido que vemos ahora en televisión abierta. Este chico que pasó de ser reality de la noche a la mañana, sin un casting previo, a ser presentador sin ningún tipo de preparación. Te voy a leer en los comentarios y déjame saber qué opinas acerca de lo que acaba de decir René, en contra de sus compañeras y sobre que está en televisión por ser guapo. ¡Gracias!